Niño, estamos listos a grabar esa rola bien solicitada desde ayer. El niño, a llorar el niño, bien grabadito, papá, no quiero yo ningún... Ya ve, más al ratito yo voy a complacer. Vamos a complacer al niño, dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! Ya no llores corazón, aunque es muy grande tu pena, porque tú lo sabes bien, que no fue una mujer buena. Calma, calma, tú sufrir, sin saber que ella está en la... Ya no llores corazón, deja ya tu amargo llanto, porque si ella te dejó, otra te estaré esperando. Ya no llores corazón, deja ya tu amargo llanto, porque si ella te dejó, otra te estaré esperando. Ella no llores corazón, ella no se lo merece. Si tú le diste tu amor, y ella te pagó con creces. Trata de olvidar mejor, esa pena que padece. Trata de olvidar mejor, esa pena que padece. Y si ella quiere volver, no permitas que regrese. Quiere mirarte sufrir, y tú no te lo merece. Y si ella quiere volver, no permitas que regrese. Quiere mirarte sufrir, y tú no te lo merece. Esta es la canción del niño, papá. El hombre que se dice es de la área de aquí en Nueva York. Muchísimas gracias. Apoñado por el gran sonidazo perfectamente. Very nice. Costazo del trabajado. Y el niño, papá.